muy buenas perlas qué tal cómo estamos aquí de nuevo con un nuevo tutorial para vuestros iphone en este caso para whatsapp por lo tanto sirve para iphone como para android vamos a hablar de cómo buscar la mejor foto para un grupo de whatsapp es una pregunta que nos habéis hecho mucho a través de la web y que hoy vamos a dedicarle un vídeo porque es súper sencillo además hay una opción que mucha gente no usa y que es la más importante y la más eficiente de todas para buscar una imagen para un grupo y la verdad que os va a encantar va a ser muy rápido poner la foto que os dé la gana y que haga referencia a ese grupo y nada si es que vamos a que por cierto voy a decir una cosa se acuerde que hace unos días publicamos un vídeo en el que os explicábamos cómo eliminar un grano de la cara pues mira no tiene ningún grano me tuve que pintar uno pues hoy es un día para haberlo hecho porque mirad el grano que tengo aquí así es que ya sabes que si queréis saber cómo se hace aquí tenéis el vídeo bueno y ahora vamos con el tema de la foto del grupo de whatsapp y os lo vamos a explicar y para que sepáis cuál es la opción idónea para poner esa foto venga vamos bueno pues aquí estamos en los chats de de mi whatsapp personal en el cual he dejado unos grupos para que vamos para hacer el tutorial y vamos a meternos en el grupo futbolistas vale es un grupo que tengo con personas que le gusta mucho el fútbol y vamos a ver cómo cambiar esa foto que tenemos de perfil que es una caca vamos a cambiarla por otra mejor y más acorde vale para ello pulsamos sobre el nombre del grupo vale y arriba en la foto veis que a la derecha aparece como una camarita pues le pulsamos ahí y aquí nos aparecen estas opciones vale aquí de estas opciones es lo mismo restablecer icono quiere decir que dejamos el icono conforme está basa no tenemos no ponemos ningún tipo de fotografía en hacer fotos te permite hacer una foto de lo que tú quieras para poner en el grupo seleccionó una foto que hace ingresar a la carrete del iphone o de tu móvil para el seleccionar la foto que tienes ahí y poner en el grupo o la que más interesante es es buscar en internet buscan internet veréis como en el buscador ya nos aparece el nombre del grupo por lo tanto si vamos a buscar nos aparecerán fotos relacionadas con el nombre del grupo futbolistas vale entonces si queremos poner alguna de éste de estas fotografías simplemente tenemos que pulsar sobre ella y ya hemos cambiado imagen de grupo vale que no queremos las fotos que nos aparecen aquí y queremos poner alguna de un balón de fútbol por ejemplo pues borramos futbolistas y ponemos balón de fútbol por ejemplo vale vamos a buscar nos aparecerán unos cuantos lo veis y ya ponemos el que el que más nos gustó por ejemplo este veis qué sencillo es luego ves ahí queda magníficamente bien el el iconito nuevo así es que así de sencillo es buscar una foto acorde con el nombre del grupo en el que estéis habéis visto qué sencillo que es súper fácil buscar una foto acorde con el nombre del grupo evidentemente tiene mucho que ver el nombre del grupo porque hay nombres por ahí que seguramente el buscador de whatsapp no va a encontrar en internet pero vamos que normalmente la en la función y en la opción más efectiva para buscar una foto acorde con cualquier nombre de cualquier grupo de whatsapp que tengáis evidentemente es esa foto la podéis cambiar todo el mundo incluso no seáis si no sois administradores ni nada cualquier persona que pertenezca un grupo puede cambiar esta foto de perfil por lo tanto ya somos comentar cuál es la opción más la mejor la mejor opción para cambiar esa fotografía de perfil el grupo de whatsapp así es que sin más esperamos vuestros likes esperamos vuestras suscripciones y nada en breve mucho más y mejor aquí en las pelas tv vuestro canal de aplicaciones iphone y os apple todo lo relacionado con vuestro smartphone aquí venga un saludo y en breve mucho más y mejor chao y y Gracias por ver el video.